No soy como mi mamá, ni como mi papá. Hacerlo muy bien, voy a volar. Al cielo humilde, esta vuelta a estar. Y poder viajar, jamás un árbol chocar. Pues esa bruja quiero ser. Y mis hechizos van a funcionar. Nunca más me voy a equivocar. No convertiré en ave a los demás. Pues esa bruja quiero ser. Sin errores ya. No encoger a mis papás. Y ya van a ver. Soy la gran bruja que yo quiero ser. Me voy a corregir si ya lo verán. En un gato yo me puedo transformar. Muy orgullosos van a estar de mí. Pues esa bruja quiero ser.